Tomás Pascual Gómez Cuétara, premio de honor. Cuando en el año 2006 Tomás Pascual Gómez Cuétara accedió a la presidencia de Calidad Pascual tras el fallecimiento de su padre y fundador de la compañía, Tomás Pascual Sanz, ya conocía a la perfección los entresijos del negocio. No en vano, entre 1991 y 1996 adquirió experiencia en diferentes áreas de la empresa, como compras, fabricación, investigación y desarrollo, calidad y comercial. En 1996 asumió la dirección estratégica de la compañía agroalimentaria y el control de la gestión operativa de todas las direcciones generales. Y fue, a partir de ese periodo, cuando la empresa cometió su proceso de expansión internacional. Con Tomás Pascual Gómez Cuétara, Calidad Pascual ha potenciado su estrategia de diversificación de productos, esfuerzo inversor y vocación innovadora. Gómez Cuétara dio sus primeros pasos en el mundo de la empresa fuera del negocio familiar, con prácticas en el departamento de ventas de la firma neoyorquina White Rock y en el Bank of America. En la actualidad, Calidad Pascual cuenta con una plantilla de más de 2.200 empleados. Su facturación alcanza los 705 millones de euros y tiene 5 fábricas, ubicándose en Castilla y León sus principales activos industriales, al tener 4 plantas para la elaboración de productos lácteos, yogures pasteurizados, postres, alimentos funcionales, soja, derivados de huevo y agua mineral. De Singular Kitchen, mejor acción social. De Singular Kitchen, empresa con sede en Valladolid que este año cumple su décimo aniversario, se ha convertido en líder en la comercialización e instalación de cocinas en España. La compañía, presidida por Antonio del Olmo, ha mostrado una especial sensibilización en la lucha contra la obesidad infantil y por ello ha desarrollado una actividad pionera denominada Educa Kitchen, en la que ofrece cursos de cocina para niños de entre 4 y 12 años. Los objetivos de Educa Kitchen son crear buenos hábitos alimenticios, incentivar la autonomía en la cocina, estimular la creatividad de los más pequeños al frente de los fogones, fomentar el trabajo en equipo, conocer y reconocer los alimentos y desarrollar platos de cocina, además de promover otros valores de forma indirecta como el reciclaje, las normas de higiene y valorar el trabajo de quien habitualmente cocina en casa. Estas clases se imparten en el medio centenar de tiendas de The Singular Kitchen repartidas por toda España y ya han pasado por los cursos más de un millar de niños, con el objetivo de alcanzar los 2.000 al término del presente ejercicio y de hacer disfrutar de esta actividad a 10.000 niños una vez finalizado 2015. Tevitec, mejor expansión territorial. Fundada en 2008, Tevitec ha pasado de facturar 25 millones de euros en 2009 a más de 44 millones en 2013 gracias al peso de su cartera internacional, que en estos años ha pasado de generar el 14% de la cifra de negocio global al 60%. La empresa, que posee en Cubillos del Sil León, el mayor centro de procesamiento de vidrio de Europa, ha registrado este crecimiento en plena crisis en España con el mercado de la construcción, el principal destino de sus productos, agonizante. En la actualidad, sus productos están presentes en más de 50 países y cuenta con delegaciones comerciales en Francia, Italia y Portugal, desde las que opera en otros países europeos de influencia, así como en el Magreb, África Central y Meridional, y de Oriente Medio y Asia. Para Estados Unidos y América del Sur, la empresa cuenta con una dirección comercial específica. Además, recientemente compró la empresa Vicer de Portugal. Esta operación facilitará a Tevitec la penetración en el mercado de habla portuguesa y supondrá una mayor captación de proyectos y volumen de trabajo para la factoría de Cubillos del Sil. Alentia Capital Alternativo Mejor Operación Empresarial Alentia Capital Alternativo es una iniciativa pionera en España impulsada por Empresa Familiar de Castilla y León en 2013 con el fin de canalizar el ahorro privado a proyectos empresariales viables en fase de expansión y desarrollados en nuestra comunidad autónoma. Esta entidad, que ya ha superado el centenar de socios con un potencial inversor superior a los 9 millones de euros, confía en alcanzar los 120 miembros a finales de este año con capacidad de movilizar más de 12 millones de euros. Hasta el momento, Alentia ha recibido 40 proyectos de los que ya ha surgido la primera operación. Una inversión de más de un millón de euros para apoyar a la empresa Castilla Termal en la puesta en marcha de un balneario hotel de 5 estrellas en el Morasterio de Santa María de Balbuena, en la provincia de Valladolid. Con Sebastián Arias como presidente y Javier Cid como gerente, Alentia se distingue de otras redes de inversores en que ha sido promovida por los propios empresarios. Tiene una gestión profesional desde su origen y es capaz de canalizar el ahorro de personas sin experiencia en el ámbito empresarial en proyectos de compañías sólidas y en crecimiento. Onyx Solar, producto más innovador. Con sede en Ávila, Onyx Solar ha desarrollado una nueva aplicación de vidrio fotovoltaico antideslizante única en el mundo, que se puede utilizar como suelo para incorporar energía solar en los edificios mediante su instalación en cubiertas o en pavimentos exteriores. Esta solución destaca por su atractivo estético, al poder integrarlo en multitud de colores y por facilitar otras configuraciones como la posibilidad de retroiluminarlo con luces LED. La primera instalación de este material se ha llevado a cabo en el Campus de Ciencia y Tecnología de la Universidad George Washington en Virginia, Estados Unidos. Esta innovación es fruto del esfuerzo de la compañía en I+, D+, I, a la que dedica el 20% de su facturación y de la que se ocupa más de la mitad de los 30 trabajadores de su plantilla. La empresa, que dispone de una red internacional de distribuidores en Portugal, Polonia, México, Singapur, Australia, Kazajistán, Italia y Estados Unidos, entre otros, cuenta con el apoyo del Grupo de Capital Riesgo Fides, la Fundación José Manuel Entre Canales y la Empresa Nacional de Innovación, Enisa. Cerveza Dolina, mejor estrategia de comunicación. Entre los pilares de la estrategia de comunicación de la burgalesa Cerveza Dolina se encuentran las redes sociales, el comercio electrónico y el marketing digital, a los que se suman el conocimiento del ecosistema de medios online, bloggers especializados y medios de comunicación tradicionales para alcanzar el objetivo de enlazar emocionalmente con los consumidores para que pidan el producto por su nombre. Así, Cerveza Dolina ha optado por la difusión de su marca en las redes sociales, el posicionamiento de su web y su blog, concursos de socialización, patrocinios deportivos y eventos sociales y musicales, entre otras actuaciones. Desde el inicio de la actividad, en febrero de 2014, Cerveza Dolina, que cuenta con una capacidad de producción de 90.000 litros al año, está presente en 54 puntos de venta a nivel nacional y con operaciones de exportación en Alemania y Estados Unidos. Además, ha logrado varios premios internacionales en Nueva York, Boston, Londres y Barcelona, tanto de su sector como por el diseño de su marca y su botella, que posee una etiqueta que oculta la imagen de un resto arqueológico en referencia al yacimiento Grandolina de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. El Norte de Castilla Mejor gestión de recursos humanos Con una plantilla de 125 trabajadores, El Norte de Castilla ha implantado con éxito un plan de recursos humanos para implicar a su equipo en la gestión de la empresa de cara a superar la dura crisis en el sector de los medios de comunicación. Esta iniciativa, denominada Todos Juntos, y que se desarrolla durante el periodo 2013-2016, ha conseguido mejorar la comunicación entre sus empleados, aumentar el compromiso y el orgullo de pertenencia a la organización, optimizar la gestión de las personas y promover su desarrollo personal y profesional. En un sector en plena reconversión, El Norte de Castilla ha puesto el foco en el mayor activo de un medio de comunicación, sus profesionales, a quienes se les implica en el profundo cambio de modelo de negocio que se está desarrollando con éxito al aumentar su liderazgo en la prensa regional. De esta forma, la plantilla de este periódico, que en 2014 cumple su 160 aniversario, se beneficia de medidas como la conciliación de la vida personal y laboral, igualdad de oportunidades, apoyo a la familia con vales de guardería o seguro médico, desarrollo profesional, formación con una media anual de 20 horas al año por empleado, y adaptación a los cambios tecnológicos, entre otras iniciativas. BionPrice, mejor empresa joven. En 2012, cuando apenas contaban con 36 y 31 años respectivamente, Rubén Sánchez y Emilio Galán decidieron poner en marcha BionPrice, una empresa de Big Data con sede en Salamanca que ofrece soluciones tecnológicas de Revenue Management para ayudar a los directores de hoteles en su toma de decisiones comerciales. En la actualidad, cuenta con más de 600 establecimientos asociados de 12 países y una oficina en México que abrió el pasado mes de marzo con el objetivo de superar este año los 1.000 clientes. BionPrice permite a través de sus soluciones conocer la oferta, la demanda y la disponibilidad de la competencia en tiempo real. La opinión de clientes, el precio al que venden las habitaciones del hotel los distintos canales y determinar el precio óptimo de cada habitación. Además, facilita a las instituciones públicas conocer información agregada de precios, disponibilidad, demanda y reputación online de los establecimientos de una zona o país, así como poder compararlos con otros destinos.